nicolás maduro ordenó bloquear a la red social x en venezuela el dictador venezolano aseguró que el sitio web antes conocido como twitter ha violado todas las normas de la propia red social ha incitado al odio al fascismo a la guerra civil a la muerte al enfrentamiento de los venezolanos en medio de su carrera por silenciar todas las voces disidentes nicolás maduro ordenó este jueves sacar de circulación la red social x antes conocida como twitter durante un plazo de 10 días para que la empresa propiedad del magnate sudafricano y la más presente recaudos ante las autoridades del país caribeño la red social que se llamaba twitter es de y la más que ha violado todas las normas de la propia red social twitter hoy conocida como x ha incitado al odio al fascismo a la guerra civil a la muerte al enfrentamiento de los venezolanos aseguró el dictador venezolano en un acto en esa línea maduro aseguró que la empresa además ha violado todas las leyes de venezuela y en venezuela hay ley y vamos a hacer respetar la ley por eso firmaba un punto de cuenta con la propuesta hecha por con atel la comisión nacional de telecomunicaciones quien ha decidido sacar la red social x antes conocida como twitter durante 10 días de circulación en venezuela eeuu advirtió a maduro el embajador de eeuu ante la oea francisco mora advirtió este jueves al dictador nicolás maduro que sufrirá una opresión internacional que no podría imaginarse si arresta a los líderes opositores maría colina machado y el mundo gonzález urrutia si maduro decide hacer eso activará a la comunidad internacional en formas que él no podría imaginarse y creo que sus esfuerzos por fracturar y dividir a la comunidad internacional habrán fracasado rotundamente dijo el embajador ante la organización de estados americanos en el atlantic concil un centro de reflexión con sed en washington creo que sería un paso que podría movilizar aún más a la comunidad internacional incluso aquellos que de alguna manera simpatizan y no quieren agitar demasiado las cosas en venezuela expresó mora el embajador advirtió que se podría esperar que eeuu presente un proyecto de resolución fuerte en la oea si maduro detiene a los dos opositores eeuu la unión europea y países de américa latina como argentina perú ecuador y uruguay consideran que gonzález urrutia ganó la elección e incluso muchos gobiernos aliados de maduro como brasil le han pedido que entregue las actas de votación el mandatario venezolano ha pedido la atención de gonzález urrutia y de machado a la vez que acudió a la sala electoral del tribunal supremo de justicia tcj acusado de servir al chavismo para que certifique su victoria a través de un proceso que académicos y dirigentes políticos consideran improcedente gonzález urrutia representante de la líder inhabilitada machado desacató el miércoles la citación del tcj el dirigente denuncia que hubo un fraude y asegura tener las pruebas que demuestran que ganó los comicios la posición público en un sitio web copias de más del 80 por ciento de las actas que aseguran prueban su triunfo el chavismo desestima la validez de esos documentos el gobierno de joe vaida no ha tomado por ahora medidas concretas contra caracas mientras los gobiernos de brasil colombia y méxico buscan mediar una solución ante la crisis en venezuela washington quiere dar a los tres países espacio y oportunidad para trabajar y encontrar un modo de avanzar en este contexto dijo mora pero insistió que venezuela es una prioridad para eeuu no abandonaremos al pueblo venezolano afirmó brasil colombia y méxico volvieron a reclamar brasil colombia y méxico que intentan mediar una solución para la crisis en venezuela insistieron este jueves en la divulgación de los resultados de todas las mesas de votación por parte del consejo nacional electoral y no del tribunal supremo a donde supuestamente fueron enviadas los cancilleres de los tres países dijeron en un comunicado que consideran fundamental la presentación por parte del consejo nacional electoral de venezuela cne de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 desglosados por mesa de votación los mandatarios además pidieron la divulgación transparente de los resultados electorales y reafirmaron la conveniencia de que se permita la verificación imparcial de los resultados respetando el principio fundamental de la soberanía popular la misiva también sostiene que lula petro y amlo reiteran el llamado a los actores políticos y sociales del país para que ejerzan la máxima cautela y moderación en manifestaciones y eventos públicos y a las fuerzas de seguridad del país para que garanticen el pleno ejercicio de este derecho democrático dentro de los límites de la ley el respeto a los derechos humanos debe prevalecer en cualquier circunstancia